¡Hola a todos! ¿Cómo están? Somos Clarissa y Jonathan. Hola, mi nombre es Colina Herrera. ¡Hola! Los queremos invitar a todos... ¡Hola! ¡Hola a todos! Nosotros somos Daniel Nacucho y Cristina Sosa. Mi nombre es Josefina Bermúdez y en esta ocasión estoy para invitarte a la primera edición del Festival Online Unidos Tango Festival, donde somos un montón de profesionales de tango donando nuestras clases. Ayudanos a ayudar y disfrutar de más de 50 clases con maestros y maestras reconocidos en todo el mundo. El mundo está atravesando una situación muy particular y más que nunca nos necesita a todos y unidos. Entrá a dancershape.com del 17 al 24 de abril y doná para tener tu clase. Si no podés hacer el aporte, al menos ayudanos compartiendo las publicaciones, así llega a más gente y podemos recaudar más fondos. Entrá a www.dancershape.com y formá parte también de la unión. Para Unidos Tango Festival. ¡Los esperamos! En el tango no solo nos abrazamos, también nos cuidamos y nos ayudamos. ¡Los esperamos a todos en Unidos Tango Festival! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos a todos en ir a viendo! ¡Gracias!